¡Suscríbete al canal! Quiero también lo que es la reacción de jugarlo por primera vez Y después voy mirando guías, consejos y toda la vaina Como absolutamente todos los FNAF que ya subí al channel Eh, sí, va a llevar prácticamente toda la naricita de payaso esa por toda la habitación Pero no se preocupen ¡Esa es la sister! Dijo básicamente que se suscriban a mi canal, que le den like todos los videos New game ¿Por qué me gustaría jugar con ella? Papi ¿Por qué me estás tocando? No Por favor, ingresa tu nombre como visto por encima del keypad Esto no puede ser cambiado después, así que por favor, estén cuidado ¡Pero pará! ¡Pero no te muevas! ¡Pero no te muevas! ¡No! Parece que tuviste algún problema con el keypad ¡Obvio! Veo lo que estás tratando de escribir, y lo corregiré para ti ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Exacto! ¡No puedo clickear bien! ¡Bienvenido, Ex-Benedict! ¿Me llamó Ex-Benedict? ¿Qué hace mi hermana en el póster, boludo? ¡Cancelen el juego! Tiene una hermana de repente Noche 1 Vete la ventana a tu izquierda Este es la sala de ballora, de party room, de dance studio Encouraging a los niños a estar fit y disfrutar de la pizza ¡Vamos a ver la luz y ver si Ballora está en la escena! A ver Press the blue button on the elevated keypad to your left Uh-oh It looks like Ballora doesn't feel like dancing Let's give her some motivation Press the red button now to administer a controlled shock Maybe that will put the spring back in her step Let's check the light again Now view the window to your right This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share Try the light Let's see what Funtime Foxy is up to Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock Looks like Funtime Foxy is in perfect working order Great job In front of you is another vent shaft Crawl through it to reach the Circus Gallery control module On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium Let's check the light and see what Baby is up to Looks like a few of the lights are out but we can fix that later Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock Let's try another controlled shock Keep control Hola Pero soy pelotudo viejo Great job Circus Baby We knew we could count on you That concludes your duties for your first night on the job We don't want you to leave overwhelmed Otherwise you might not come back Uh, 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 uh Oh, temazo Era un tema clásico, ¿no? Where will they go? What will they do? All of that and more Happening now Amigo, ¿qué? Sé que esto debe ser parte de la historia, ¿ok? Pero yo quiero pasarme los finata phrase La historia, dejarla para otro momento Cuando me termine todos los finata phrase Using the keypad below Please select a new companion voice For mail Pero si no anda Noche 2 The elevator stopped You know the routine You can get out now or Whatever Stay here if you want Hey, pero abrime Si no, no voy a poder salir, pelotudo Me dijo que sabe o que me O que me O que me queda acá Y está bien, yo quiero salir, bro Pero So, funny story A dead body was found in this vent once ¿En serio? Okay, so Not that funny, but It's a story Que alguien murió acá Pero es una historia, supuestamente Okay, let's start with your nightly chores You should check on Ballora And make sure she's on her stage But Whatever Oh, sí, está ahí Electrocutala Huh I guess Ballora has better things to do Electrocutala Zapper That should be fine Electrocutala Alguien se ríe como si estuviera ahogando un micrófono Let's check on Funtime Foxy Make sure he's ready for showtime tomorrow No sé qué hace Pero vos electrocutá todo lo que se mueve No, no, primero quiero electrocutar viejo Estoy pegando la tula contra la ventilación Circus Baby had a busy day today Electrocutá Let's encourage Baby to come out of hiding With a controlled shock Let's try another controlled shock I will be offline momentarily during this process Ah, va a rebotear Varios otros sistemas may be offline as well Va a rebotear el sistema Vent locks And oxygen Va a Commencing system restart ¡SORRE LARTO! Perfecto, así me gusta Va a rebotear el sistema para que funcione la electrocutación, ¿no? Mersion trigger Injury wave vent Alguien está rozando la tula por la ventilación, amigos No te reconozco Ok, brother No eye contact ¿Qué verga es esto, viejo? A ver, vamos a buscar uno con forma de pene No 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 Nada, ASMR Nada, increíble ¿Eh? ¿Vos también estás buscando el de forma de pene? Está abriéndome, está abriéndome Esperá, espera ¡SOLTÁ, puta! ¡SOLTÁME, SOLTÁME! ¡SOLTÁ! ¡Es mío el metal! ¡SOLTÁ, SOLTÁ el metal! ¡SOLTÁ el metal, rata! Anda, consiguite tu propio metal ¡NOO, DEJÁ el metal! ¡NOO! ¡No puedo agarrarlo con las dos manos! ¡NOO! Me va a agarrar con la mano así o algo ¿Qué me lo imagino? Es muy predecible las cosas de terror ¡No se está mirando! ¡No! ¡No tenemos que ir ahora! ¡Qué pervertido! Pegaba la tula por la ventula You will now be required To crawl through the Ballora Gallery Using the vent to your left To reach the breaker room Ballora Gallery Maintenance been opened ¿Mari? It is recommended that you stay low to the ground And reach the other side as fast as possible As to not disturb Ballora Supongo que no tengo que correr, ¿no? ¡Estás pendejo! ¡No, no estoy pendejo, pincho güey! Es que no entiendo un choto del juego Mira al piso ¿Cómo mira al piso? ¿Cómo mira al piso? Entonces en lugar de mirar al piso Voy a mirar arriba Cuanto más rápido camino Más suena la canción del culo ¡Se ve el orto, mentirasas! ¡Cahuete! Cerra el orto, estúpido Me vas a hacer morir Callate la boca ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Lo tengo muy al lado mío! ¡Salí, puta! Si es que más o menos me di cuenta Cómo funciona, pero... No sé... ¿Alguien puede quemar la caja de música, viejo? A ver si esto frena la caja de música ¡Uf! ¡No, va! ¡Oh! Eso va a derretir la cajita de música de mierda esa A la mierda Valora ¡Valora! ¡Está bailando! Pasó por ahí bailando ¡Baila! Salí del lado mío, puta ¡Ah! Me acaba de tocar la espalda La concha de Valora la... It seems you are taking a long time Please proceed as quickly and as quietly as possible ¡Alfé! 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 Voy a morir, ¿no? ¡Ah! Tengo que mantenerlo apretado No, ahí está más cerca que lo cerca Yo empecé a tocar todos los botones No entendía que tenía que recargarlo Hay que reproducir el audio para cerrarle el orto Pero mancó un poco Decime que no empiezo en la parte de Ballora Por favor Sí, a ver, acá hay que ser rápido Pero la otra vez lo hice y me mató igual, boludo Le valió culo Oh, re pervertida el nenito No, no, no Lo volví, lo volví, lo volví, lo volví Ahora Soy buenardo Comeme la tanga viejo Ahora lo completo Y me come la polla Comeme la viejo Great job This complete your tasks for the night Please proceed back through the Ballora gallery with care And we'll see you back here tomorrow Ay no Pero ahora tiene pinta de ver otra cosa, eh Hay un bicho Hay como un monstruo Esa canción es como el Pam, 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 pam Ay, ¿cómo se llama esa canción? Otra película, viejo Come, come Welcome back To another pivotal night of your thriving new career We understand the stresses of a new job And we're here for you To help you reach a more stable and It's worth mentioning That due to your lackluster performance yesterday Your pay has been decreased by a substantial amount Noche 3 Ah, increíble No sé si tú jugando al Five Night at Frey O al Call of Duty Modern Warfare Great, it looks like everything is as it should be in Ballora Gallery Let's check on Funtime Foxy It's important to make sure she's on her stage before entering Great, it looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium There is no need to check on Baby tonight Please refrain from entering unauthorized areas Proceed directly to Funtime Auditorium Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated Mentira You have been provided with a Flash Beacon Use it if you need to get your bearings And to ensure you don't bump into anything Que mentiroso de mierda Ah, me mató por correr Use it as sparingly as possible Cierra el orto que ya estoy llegando Callate la boca Creo que lo tengo acá al lado Se fue, ¿no? Perfecto Nah, me encanta mi vida, la verdad Es... ¡Sí! Locate el pequeño botón en el face de Freddy Just under his right cheek Y press it ¿Qué hago, amigos? Modo sexo Amigo, le estoy tocando todo el ojo No sé cómo no le llora todavía Ah, no, el ojo hay un botón Ah, la concha de tu hermana, pelotudo Great, now carefully locate and press the button just above Freddy's nose Ay, tarraga Good job The face plates should now be open Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw Esto es, ¿no? Excellent The chest cavity should now be open Remove the power module from the chest cavity Great work You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module Aquí hay que liquearlo rápido, ¿no? ¡Ah! ¿Qué toca apretar ahí? El tarado, ¿no? Ah, le vení una tocadita Chiquita, vení ¡Lo estoy tocando todo, viejo! ¡Lo estoy tocando todo en la nariz! ¡No sé nada! ¡Ah, andate a la reconcha! ¡Ay! ¿Y acá qué hago? ¿Me meto bajo tierra, boludo? ¿Qué mierda hago acá? ¿Pero qué mierda hago? ¡No, no, 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 no! ¿Pero cómo mierda le voy a tocar la panza? Si no te deja ni a... Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module Pero no puedo, viejo, ¿no ves que el tarado de mierda se va rápido? Sos pilotudo, viejo Ah, mirá, boludo, es retranfuga La concha de Bonnie, boludo, lo voy a escupir Fíjense en lo que tenemos que hacer Tenemos que mirar Así como, como sin mirar Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module ¿Puedes aparecer la concha de tu hermana? ¿Qué si no lo busco? Así no puedo, boludo Para, Naruto Tengo que tocar el lorto a Bonnie Hasta para que me mate y yo me cole un dedo en directo Decime que lo pase igual Amigo, ¿esto es Netflix o...? Amigo, avanza... Perfecto Afuera están limpiando una camioneta Dale, yo te ayudo a hacer ruido ¿Te imaginas que esto es como una cámara de muerte? Y te cuenta toda la historia de la humanidad Y después te morís Nah, increíble Uy, mirá como viene, amigo Ay, me mata Pero... ¿Hasta cuándo...? ¡No, otra veneta, idiota! El mejor salto Tengo que mantener esto para arriba ¿Pero cómo mierda? ¿O qué se piensa que soy malabarista, viejo? No hay chance, amigo ¡No soy un pulpo! ¡Decadísima! Ay, no, la película de Netflix Lo recontrabogeé Me seguía hablando y yo estaba en el lobby No, rebogueada Es que al menos debería tener subtítulo Y me dan ganas de dejarlo, ¿entendés? Pero es que sin subtítulo Para que ustedes no puedan entender una mierda Casi ni yo entiendo, boludo Ah, perfecto Está contando cómo llegar los Homo Sapiens A la Tierra Y cómo empezamos a evolucionar como humanos Se extinguieron un montón de especies Y la ratita con la nuez Se fue al cielo Tendría que haberle puesto algo de omitir el creador No, no te lo voy a negar ¡Eh, eh, eh, eh! Pa' abajo ¿Me pueden matar? Mátenme Si lo pasamos, ¿puedo ganar? Vamos a intentar pasarlo Bueno, no vamos a intentar pasarlo Por favor, el jueguito de la estúpida Me lo paso y gano El juego ¡No! No, 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 no Esto es una mierda Bien, el juego de la estúpida idiota Es una mierda ¡El cambio de escena! Me quiero pasar primero ese juego Después lo otro Y ahora el del otro lado Tengo 39 rojos Nada, amigo Es que no se puede así A mí ¿Qué pasa, amigo? ¿Tres minutos? ¡La concha de tu madre! ¡A tu casa! Noche 5 Por el culo de la inco No, otra vez Otra vez para este lado ¡No! ¡No! No te es de inco Gente, la última noche Y después me sale la noche 6 La 7 La 8 La 9 La 10 Y la 11 Es una paja Freddy ¿Podés entrar a la puerta? ¡Al fin! ¡Gracias! Te lo estaba pidiendo Por favor ¿Y ahora qué? No me da ninguna instrucción Viejo ¿Puedes escucharme? Sí, te puedo escuchar Salame No le hagas caso ¿Y qué hago? Voy a ser llevada A la sala de cocina Hay un botón En mi nariz Tienes que encontrar Y apretarlo No, no te voy a apretar el botón Hazle caso ahora Pero cuando estés en un lugar oscuro No le hagas caso ¿Y cuál es lo que tengo que apretar, boludo? Enter the code carefully 2 2 8 Pero no me deja apretar Pedazo estúpida Dejame apretar primero, boludo Después vemos lo que hacemos Pero dejame apretar Claro, ahí apreté dos veces el 8, creo No el 2 Tipo, yo me lo tomé muy literal a los números Pero en realidad son los números numéricos de toda la vida Enter the code carefully 2 Entonces el número es literal Nada, voy a esperar a que haya todos los números Todos los números 2 Ok, voy a creer que simplemente hay que apretarlo rápido ¿Qué carta? ¿Dónde? Ahí está Ahora debes volver Te guiaré a través de la audición de Funtime Auditorium Para que puedas llegar a la sala de scoops Ahora no le tengo que hacer caso Ahora no le abocas Follow mis instrucciones en Funtime Auditorium No Puto el que escucha No, me voy para adelante Ahora no le tengo que hacerle caso No, dice que vaya para adelante Ay, pero eso apreté la barra Paralita ¡Oh! ¡Oh, mira la ventana! ¡Oh, mira la ventana! En la ventana LOL Solo duele por un momento No, es la máquina que te chupa los labios De Monster Inc A la mierda Yo le tenía miedo a esa parte, boludo, cuando era chiquito Le tenía miedo que me chupen la boca Opa Opa Ese es el primer final Te faltan los otros 80 Que bien Y ahora me faltan Los otros 79 finales La verdad es que la pasé mal 20, 20, 20, 20 Era el 4 Tenés que pasarte el minijuego, ¿cómo que minijuego? ¿Cuál? Mirá donde estaba, boludo, ven, pero si me dicen Andá extras y apuntá a la esquina izquierda Y hoy lo entiendo Ay, lo tengo que pasar Amigos Ustedes tranquilos, yo sé lo que hago Ahí está, niños Coman pasteles, hijos de puta ¡Comen pastel! Le di pastel, Lalo Ey, pero Odio a la nenita estúpida ¡Ahora, vantará! ¡Oh! 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 ¡Acaja! ¿Y ahora? No voy a ver ningún video ¿Me escuchaste? No voy a ver ningún video Minijuego Baby FNAF Tu mierda de juego No te comas el helado Clotilde Está envenenado Nah, aparece la princesa duquesa De repente de la izquierda Y se come el helado Nah, increíble Se la violó duro Mirá como te lo paso, papito No se podía ni subir No podía ni subir Mirá, mirá lo rápido que soy ¿Eh? Mirá lo rápido que soy Toma, coma en plomo Para, 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 para ¡Quieto! Ahora ¡El helado! ¡El helado! ¡Tengo el helado! ¡Ah! ¡Casi me caigo! El helado, el helado Decime que la doña Clotilde Viene igual acá Por más que no esté el principio No es el helado Ay, el error Me mató el error ¡Me mató el error! ¡De Windows! ¡No pierdas por el chife, computadora! 8, 7 6 ¿Te imaginas que le pasa exactamente lo mismo acá? ¡Son unos, unos shift exactos! Amigo, pero ¡Pero cómo gano! ¡Si me sale el mío! ¡Siempre me sale el error! ¡Da igual lo que haga! ¡Me salió en el mismo lugar! Acá me quedaban como 8 Siempre que yo vanía, ¿eh? Tengo como 2 segundos O 3 segundos mejor Por favor Déjame llevar el helado La pelotuda estúpida ¿Para qué saltás? Si ahí no tenés que saltar Estúpido Acá, esa tecla de Windows ¡De mierda! ¡Trabame el helado! ¡Blo! ¡Y no se muere el estúpido! ¡Vente! ¡La cancha de tu madre! ¡Lena te va a quedar trompada! ¡Trabate, dale! ¡Aaah! ¡Aaah! Nada, tengo unas ganas De cortarte la cabeza Y ponerla dentro De un tupper de aceitunas ¡Mirá, sí! ¡Con 4 segundos de más! ¡Porque me la banco! ¡Nenita estúpida de mierda! ¡Tarada, tarada, estúpida! ¡Que eres el helado! ¡Vin a buscarlo! No me digas que tengo que apretarlo ¡No me digas Que tengo que apretar ¡Só el helado! Voy a dejar el helado Pero es que voy a romper La tecla del helado ¡Se dejó el helado! ¡No dejé el helado! ¡No dejé! Ahora resulta que la deje Con la C Al helado Voy a llegar Voy a apretar la C La H ¡Ahí te lo he cerrado! ¡Cómetelo y métetelo Por el orto rubia de mierda! ¡Ahí te lo he cerrado! ¡Tengo dos estrellas! Ok, dale Hacemos esto Papito Nos damos la vuelta Y ni bien salgo Apreto WD ¡Tuk! Y me voy para la derecha Full WD Lo estoy haciendo, eh Si me muero ya no sé qué hacer Acá está Pero... 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 Parece que has Accedido que has Accedido que has Accedido que has Accedido a una En un área restriccada ¿Por qué no me confía? Es que no sé qué hacer Porque no hay luces O sea, para mí tengo que mirar estas dos cámaras Y será que cuando cierro la puerta Se retroceden Debe ser algo así Ahí escucho un ruido Por eso estoy cerrando la puerta Ven, lo tengo acá Entonces cierro la puerta Ok, perfecto Se debería ir, eh Creo que no tenía que hacer eso, eh Porque la chica me está diciendo Que no tendría que haber hecho eso Me parece Pero díganme que arranco desde acá Por favor ¿Y no se va? Ahí se está yendo Ahí se fue ¿Volvió? No creo, ¿no? Ahí volvió Ok, no hay peligro por ahora ¿Esta es la primer noche? Porque Uy, cuando te querías correr Está al lado, eh Creo que se fue para la izquierda ¡Qué turbio! Lo tengo a la izquierda, eh No, gasté mucha batería Al principio Por no saberlo 1983 ¿Cómo que 1983? ¡Hostia puta! ¿Qué cámaras son esas? 4M18 4M18 de power, eh No sé Buah, si lo hubiera sabido antes La hubiera ganado a la primera Ojalá que la arranque desde acá No desde el principio Todo está bien Estoy todavía aquí Lol, es verdad que El Final Fantasy 4, amigo Lol Pero estas cámaras me gastarán ¿Por qué no me confías? Después se ponía súper rápido el loco, eh A veces los pasos se escuchan súper cerca Y tengo que mirar sí o sí No hace ruido a veces Hijo de puta Mirá el hijo de puta ¡No hizo ruido! Lo odio Lo odio No hizo ruido Ojalá que estas cámaras fueran de la ventilación La izquierda y la derecha Sería re fácil Se metió de vuelta Lol, qué rápido Ahí lo escuché Pero muy poco, eh Qué turbio Buah, 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 buah Buah, 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 buah Buah, 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 buah Buah, no, no sé, gente Decime qué pasó Buah, 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 buah Pero por qué Ok, no vino con todo Pero va a venir ahora O se va a buggear una de dos Se buggeó el conchudo Love bugs Me voy a hacer una remera Que diga I love bugs Tan limitada la batería Para esta noche Que es Te la pasás con la Con la batería justa La justa y necesaria Es increíble Estoy gastando tanto A lo último de power Que me está dando asco Porque Me amaga Pienso que está cerca No está cerca Está lejos Me hace gastar más batería Cuando la tengo que estar Reservando como un loco Buah, que como odio Por favor, no te buggees Por favor, te lo pido Por favor Buah La cancha de mi hermana Se me terminó la batería 20 segundos antes Amigos, yo si hay algún extra Yo considero completarlo como esto O sea Este tenía que ser el final bueno ¿No? Supongo ¿Ya me lo pasé todo? Y tardé 7 horas Tampoco tardé mucho Tengo 3 estrellas Amigo Si me da la custom night Es porque ya está Ya me lo terminé El hacer la custom Es la que te chupa 3 pingos Y la haces y te pinta el culo Si algún día me hago La custom night Será en un futuro Amigo Pero yo considero Haberlo completado Boludo Así si me puedo ir a dormir Amigo Sabiendo que me lo pasé Durmiendo contento Y tranquilo No sabiendo que me toque Levantar el otro día E intentar Solo esa noche Me gusta terminármelo todo Amigo Por eso yo me quedo más tiempo Mañana tengo gimnasio A las 2 y media De la tarde Y son las 7 ¡Aaah!